... Bien, pues ya estamos de vuelta en nuestro programa después de esta pequeña pausa y que hoy está dedicado al circo y como en este globo, que es uno de los últimos regalos que nos han traído junto con el látigo que todavía tenemos bueno, pues es que no veo tarjeta yo intuyo que tiene que estar dentro del globo yo tengo aquí un alfiler pero a mí me da una grima eso de pinchar globos Nacho, te ha tocado ¿Dónde está? Debe haber... Un momentito que voy a buscarla Bueno, pues esta ya sabemos que es la tarjeta del globo que la dejamos aquí con el trozo de globo para recordarnos y tenemos este látigo pero para seguir jugando tenemos que tener tres regalos y en cualquier espectáculo de circo ahí tiene que haber un número de los de emoción donde se ve la precisión del artista y si este número lo hace una guapa mujer pues mejor todavía así que bajemos un poco las luces miremos a la pista central y demos paso a la actuación de Eva Miller ¡Aplausos! 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 Y a continuación, queridos amigos voy a tener el gusto y el honor de presentarle un número de disparo de la más alta precisión pero ante todo Lidia pasará entre ustedes a fin que podáis comprobar que el número de disparo que yo presento es un disparo totalmente real con balas de calibro 22 long rifle que vosotros mismos podréis cargar y comprobar Son balas de verdad De verdad, de verdad Gracias, qué es Cuidado, es una escala del diablo, eh ¡Ten cuidado, toda punta arriba! ¡Viva! 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 Y ahora, queridos amigos, no podía faltar el clásico más difícil todavía. Voy a tener el gusto y el honor de imitar a Guillermo Tell, pero yo no lo haré con una flecha, sino con una bala de calibro 22 Long Rifle sobre la cabeza de Noemi. ¡Viva! 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 Y para finalizar, queridos amigos, queridos oyentes del 1, 2, 3, Para finalizar mi actuación voy a presentarle el máximo de la precisión, un ejercicio con lo cual he obtenido el Oscar Mundial del Rodeo Americano y que quisiera esta noche dedicar a la vuelta de este maravilloso programa 1-2-3. Un anillo de 2 centímetros de diámetro en el cual dispararé para encontrar el blanco detrás de la mano de Lidia. Ahora, si entre ustedes hay una persona, un señor o una señorita que tenga el valor de venir al escenario y sostener el anillo, por favor. Bueno, ¿algún voluntario? No, hombre. ¿Algún voluntario? Gloria, por favor, ¿quieres venir? Yo creo de verdad que quien debería hacer este número es Nacho. Nacho, llévatelo, Gloria. Gracias, por favor. Nacho, que tan valiente me ha hecho su apellido. Abre bien la mano, por favor, la mano bien abierta, los dedos cerrados, sobre todo, no ponga los dedos delante de la niña, ¿eh? Ponte en esta posición el brazo bien recto, en esta posición, por favor, para no moverte. Y sobre todo, no mueve la mano, por favor. Gracias. Hasta ahora, queridos amigos, siempre he conseguido este ejercicio, pero declino toda responsabilidad en caso de este señor moviese la mano. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí. ¿Avari? Gracias. Muy valiente, Nacho. Muy valiente. ¿Has pasado? Todas me lo dicen. Sí, me ha pasado mucho miedo, sí. Pues no lo parecía. Porque soy muy valiente, ¿no? Juego de palabras, ¿no? Pues aquí tenemos nuevamente tres regalos. Este rifle de precisión con el que te han hecho pasar ese buen rato, el látigo del domador y el regalo del globo. Y uno de los tres me tienen que dejarlo. ¿Cuál dejamos? A mí es que el globo me gusta mucho. Porque como ha dicho, lo del nacimiento, no sé qué, así. El chollo, ¿no? El chollo, sí. Pero por otra parte, el rifle tiene que ser bueno después del rato. ¿Y el látigo? El látigo, el látigo, dejamos el látigo. Dejamos el látigo, ¿no? El látigo. Sí. Yo lo veo que Masé está muy decidida a hacer todo lo que Nacho le diga. Un poco. Bueno. Uno de los oficios más peligrosos es el de domador de leones. Sobre todo cuando los leones se ponen nerviosos e intentan atacar al domador. Para evitar peligros, los domadores se encierran en las jaulas. Pero por supuesto, no con llave. Y eso es precisamente lo que ustedes acaban de perder. Una llave. Vamos a ver. Esta. Esta llave que corresponde a un apartamento en plena Sierra de Guadarrama. ¡Oh! ¡Oh! Si alguien te ataca por el camino, tienes tu látigo.